La filosofía pirandellana La filosofía pirandellana Es el gusto por este teatro Donde el vehículo fundamental es la palabra Los hechos son tan maleables como la memoria La diferencia entre actor, personaje, hombre Tiene mucho que ver con el nivel de la palabra Hay muchos, el texto está muy conformado por momentos y de pronto se baja a un nivel más de calle. Y solamente con eso ya se establece una diferenciación enorme entre quién es personaje, quién es actor, quién está dentro, quién está fuera. Que no me digan lo que tengo que hacer, ¿de acuerdo? Que no me digan lo que tengo que hacer, lo estoy diciendo yo. Y ayer me decía una amiga que había venido a ver el ensayo general que no es una obra para pensar, que es una obra muy para sentir. ¿Pero por qué? ¡Es que es necesario que se sepa la verdad! Hay un drama muy doloroso que a priori se plantea, pero que todavía no se sabe muy bien hacia dónde va a llegar, pero efectivamente es muy angustioso. No vamos a poder salir de este bucle. Bueno, si seguimos con la charla, desde luego que no has... Exactamente, así que... vamos a intentar continuar. La dificultad más grande que he podido tener es que mi personaje es muy rápida. Es muy rápida física y emocionalmente y mentalmente. Y yo no tanto. Entonces, bueno... Me hubiera gustado dar voces, anunciando los cuatro tiempos, pero para él, todo era planestino, sufrios. Una palabra, una sola palabra que mi vida ha seguido al fin del mundo. Porque como el público forma parte de la función también, cuando de repente en el primer ensayo con público tenemos que dirigirnos a la gente a hablar con ellos y tal, ya previamente había un trabajo de escucha tan grande entre nosotros que llegó un momento en el que, macho, es que os convertís en otro personaje, ¿sabes? Si podemos interactuar y bueno, para mí eso era muy difícil en la primera vez que lo hacía, pero yo estoy enganchada ya de eso. O sea, es que me encanta. Es maravilloso. Digo, habíais dicho algo, es decir, que no se oía absolutamente nada. Si es que no son cosas para decirse en voz alta. Oye, tío, ¿y cómo quieres que sepamos de qué va la escena? Que no se oye. Exactamente, además acabas de decir que estabais solos en la habitación. Sí, pero no en la casa. Para mí, para hablar en concreto de mi personaje, cuando empezamos a trabajarlo, yo, los primeros días Miguel me dijo, bueno, tu personaje es como un toro, ¿no? Es muy violento, tal. Y entonces empezaban las primeras frases ya con mucha violencia. Y claro, yo le decía a Miguel, yo, es que esto no le veo yo mucho arco. Miguel, del arco. No, no le veo una opción. Y entonces me dijo, bueno, déjame que lo piense. Y entonces al día siguiente me dijo, ya lo tengo. Digo, es la quinta esencia del cínico. La verdad. ¿Y quién la sabe? Volvemos al principio, hermano. La función tiene un rotor que hace que todos estén centrifugándose alrededor del público, de manera que el público llega un momento en que busca. Y está un actor hablando y de repente les a un personaje, al público que está buscando, a un personaje que está, o que le interesa más la escucha del personaje, que realmente el personaje que lanza el texto en cuestión, ¿no? La memoria, ¿no? Cada uno tiene su propia visión de las cosas. Y ni siquiera nuestra visión es siempre la misma. Bueno, pues vamos a utilizar tu oportunidad, ¿de acuerdo? Primero les vamos a escuchar a ellos. Mira, yo necesito todos los datos para poder componer esta memoria. Primero les vamos a escuchar a ellos.